Hola, soy Mercedes Herrero y vamos a hablar de la contractura vaginal y el dolor al tener relaciones. Sí, has oído bien, contractura vaginal. En determinados momentos, a veces en el posparto, cuando hay algún tipo de tratamiento que produce sequedad vaginal, pues en los tratamientos oncológicos, se produce contractura de los músculos que rodean la vagina. Mirad, yo lo explico así en la consulta. Imaginad que las paredes vaginales, que son musculares, están en condiciones normales, una contra la otra, rodeadas de este músculo que represento aquí con la goma, que es el elevador del ano. Cuando se produce la excitación y hay una penetración vaginal, las paredes se abren y se produce esta sin problema. ¿Qué ocurre si este músculo, por estos motivos que decíamos, a veces sin saber muy bien el motivo, se contractura, se cierra? Pues cuando se intenta esa penetración, la tirantez, la separación de ese músculo, produce dolor. Igual que produce dolor el intentar mover un músculo del cuello cuando lo tenemos contracturado. Esta reacción genera más contractura. Dolor, contractura, dificultad y es un círculo vicioso que va haciendo que las relaciones se conviertan en un tormento o incluso imposibles. Es más, la predisposición hacia ellas también es negativa, porque el cuerpo huye de lo que duele. Entonces, sabiendo que esto puede existir, os voy a explicar en otro vídeo qué técnicas se pueden usar para mejorar el problema de la contractura vaginal.